¡Suscríbete al canal! Con el humo por testigo esta carta empecé a redactar. Querida mía, perdona si te ofendo al escribirte. Pero me siento muy triste por lo que anoche pasó. Más no estoy arrepentido y si acaso tú lo estás. Ya no debes llorar más, tienes que tener valor. Pues si Dios te manda un hijo, por lo más grande te exijo. Que no le pongas mi nombre para que no sea como yo. Que nunca pruebe licor, que nunca sienta una pena. Y que nunca se enamore de las mujeres ajenas. Que nunca sienta rencor, que a mí me corren las penas. Porque es triste soportar esta terrible condena. Y que nunca se enamore de las mujeres ajenas. Que nunca sienta rencor, que nunca sienta rencor. Que nunca se enamore de las mujeres ajenas. Que nunca se enamore de las mujeres ajenas. Que nunca se enamor de las mujeres ajenas.